Con el desembolso de los recursos aprobados por el gobierno del año anterior por 860 mil millones, Electricaribe podrá comprar los materiales que requieren las redes eléctricas. Había recursos de COMPES de 125 mil millones de pesos del COMPES II y de 735 mil millones de pesos del COMPES III. Poder empezar a girar los recursos para las contrataciones, abrir las convocatorias, abrir los procesos, empezar la compra de materiales. Así planea el gobierno la exogencia del nuevo inversionista. Se lanza el nuevo proceso con las posibilidades de segmentación hacia finales de marzo, mediados finales de marzo, y la idea es que hacia finales de septiembre podamos tener un resultado de ese proceso y saber quién o quiénes van a ser los posibles compradores de la empresa. En efecto, el gobierno podría ofrecer el mercado eléctrico segmentado como una alternativa más viable para posibles interesados en Electricaribe.